www.ecomedios.com Seguinos en Instagram arrobaecomedios Buenas tardes, este es entre ustedes y nosotros el programa de Jorge Enríquez que después de difundirse durante muchos años por televisión ahora se irradia, bueno por radio y por internet a través de distintos medios el que quiera comunicarse con nosotros puede hacerlo por teléfono al 11-4325-1220 o dejar mensaje en el 11-5254-2353 por WhatsApp al 11-3037-6895 la app móviles Ecomedios, la web ecomedios.com y también puede hacerlo a la cuenta de Twitter de Jorge Enríquez o la mía la mía es arroba o sanmartino todo junto y con doble M un día muy particular en la Argentina como lo son casi todos lo que me recuerda una frase de Borges que usó en algún cuento y en algún ensayo y que decía, le tocaron como a todos los hombres malos tiempos para vivir y a los argentinos nos tocan desde hace muchos años y décadas malos tiempos para vivir y uno de esos males, quizá el que explica a muchos otros, es una alta inflación que desde mediados de la década del 40 se instaló en la Argentina y bueno, con distintos vaivenes, a veces con picos de hiperinflación en algunos pocos períodos con alguna estabilidad transitoria pero generalmente como una inflación alta habíamos en la década del 90 logrado alguna estabilidad de precios que duró bastante hasta que bueno, estalló la convertibilidad y ese fogonazo inflacionario que siguió a la mega devaluación de 2002 no fue tan prolongado, logró digamos ser absorbido acaso por la gran recesión que había y a partir de 2005 durante el gobierno de Kirchner bueno, el desorden de la macroeconomía nuevamente impulsó la inflación y bueno, hoy nos enteramos de un dato muy preocupante la inflación del índice de precios al consumidor ha sido en el mes de marzo 6,7% es el valor más alto, creo que mensual de 2002 creo que así es en el trimestre ha sido del 16,1% y en el año del 55,1% pero con una tendencia creciente si tomamos lo ocurrido en el último trimestre y lo más preocupante es que bueno, ese índice es un promedio pero se compone de varios elementos y el índice de alimentos de variación de los precios de los alimentos ha sido del 7,2% es decir, por encima del promedio y ese índice es el que más repercute en las personas de menores ingresos que destinan casi todo su salario, sus ingresos a la alimentación o una parte sustancial entonces esto genera un impacto por supuesto en el índice de pobreza y de marginalidad también para hablar sobre este y otros temas vamos a entrevistar ahora al licenciado Gustavo Marangoni que es un licenciado politólogo analista, político expresidente del Banco Provincia y bueno, frecuente una frecuenta presencia frecuente en los medios cuando se trata de analizar la realidad política y económica ¿me está escuchando el licenciado Marangoni? Sí, qué tal, buenas tardes Está, no lo oigo yo Hola Ah, sí, cómo le va Bien, bien, muy bien ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la comunicación No, por favor Bueno, digamos mis preguntas son de un espectro amplio tratándose de una persona como usted que es un analista político pero quisiera empezar por lo más urgente que es este 6,7% de inflación no solamente el impacto económico que esto tiene sino su repercusión política en un momento de notable debilidad del gobierno Bueno, evidentemente la cifra conocida hoy que por un lado era esperada no con la precisión del 6,7 pero sí sabiendo que iba a ser un registro más alto que es ya muy alto del mes pasado bueno, preocupa porque pone la inflación por arriba de un umbral más que preocupante creo que obviamente uno puede esbozar muchas explicaciones de por qué esto es así y seguramente podremos decir que hay cuestiones inerciales que hay cuestiones estructurales que hay cuestiones políticas pero lo cierto es que se constituye en un problema económico y político de primer orden porque se da como vos bien hacías referencia en el contexto de severas internas en el gobierno digamos que han tenido inclusive su traducción el mismo día de hoy con la palabra de la vicepresidenta que si bien no fue explícita pero de alguna manera dejó entrever una crítica encubierta al presidente con aquello de aquellos que no hacen lo que hay que hacer así que me parece que tiene un destinatario preciso señalo entonces que frente a un problema tan urgente y de tan alto impacto como la inflación se requiere por supuesto que un programa económico antiinflacionario pero para ejecutar ese programa económico antiinflacionario cualquiera fuese la orientación que tuviese si estuviese diseñado por economistas ortodoxos heterodoxos más reguladores menos reguladores no importa requeriría tener unificado el proceso de toma de decisiones porque si no uno puede acercar cualquier escrito cualquier recomendación cualquier batería de medidas y si al momento de su aplicación lo que sucede es que quienes tienen que instrumentarla difieren entre y bueno lo más probable es que no tengan éxito claro y no pareciera que esto vaya a ocurrir por lo menos en el corto plazo porque ya ha pasado un tiempo considerable ya este gobierno superó largamente la mitad de su periodo y las tensiones políticas en el seno de las distintas fuerzas que lo componen han ido creciendo y yo no veo de qué forma se puede destrabar esta situación porque el gobierno genera necesariamente un desgaste y por eso bueno los presidentes tratan de utilizar el capital político que tienen cuando son elegidos en los primeros tiempos porque saben que luego viene necesariamente una pérdida de su imagen ahora es posible que el presidente se pueda recuperar alguna vez porque se habla a veces del lanzamiento y ya se va a lanzar el albertismo se nos anuncia de hace mucho tiempo y los cronistas con fuentes en casa de gobierno hacen trascender frases en este sentido y que los gobernadores y sin embargo no vemos que esto pase por ejemplo el ministro de economía en un reportaje el otro día dijo que los funcionarios deberán estar alineados con las decisiones de política económica del presidente y del ministro y sin embargo esto no se traduce en hechos concretos es decir sabemos que funcionarios de menor jerarquía el caso típico el secretario de energía en temas claves para el gobierno como el tarifario o otros como el endeudamiento con el fondo monetario no solo tienen posiciones distintas sino que las expresan con total libertad públicamente lo que indudablemente erosiona la 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 capacidad del gobierno de de adoptar políticas definidas bueno creo que al respecto sería importante más que anunciar relanzamientos o que se van a tomar decisiones dicen llanamente sean cuales fueran estas es tomarlas lo 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 importante creo que es tener una unidad de de ejecución el poder ejecutivo recibe su nombre precisamente por ello porque es el poder que ejecuta decisiones los ámbitos deliberativos son del legislativo está es correcto que el poder ejecutivo también digamos tenga una discusión previa de las medidas que va a tomar pero de las puertas hacia adentro y se supone que comunica sus decisiones una vez que las tiene maduradas que las tiene estudiadas que ha hecho una evaluación unos cálculos etcétera que después la realidad corroborará o no lo que en realidad genera más incertidumbre es el hecho de que las discusiones se den a cielo abierto se den de alguna manera de un modo tan explícito antes porque bueno creo que eso no solo no contribuye en este caso a mejorar las políticas contra la inflación sino que bueno hace un clima digamos más difícil para poder encararlo por lo que vos escribías bien y sobre todo un tema que me parece fundamental en todos hay que tener una unidad decisional pero en el tema de la coordinación entre el ministerio de economía y los responsables de las áreas energéticas no solo el secretario sino los entes reguladores y la empresa principal de energía de la argentina porque buena parte del acuerdo con el fondo pero también del programa macroeconómico de este año y de los que vienen se juega en ese tema en tanto y en cuanto el déficit del sector público de la argentina que el año pasado fue de tres puntos del producto bruto interno está explicado en 2.4 por los subsidios al gas y a la electricidad por lo tanto ahí hay que tener un criterio muy claro y ejecutarlo de una manera muy eficaz y muy transparente porque no estamos hablando de una cuestión periférica que represente una cuestión nimia supongamos que uno dice bueno hay que eliminar dos o tres ministerios para y darles el rango de secretaría porque con eso bueno con eso podés ahorrar una X cantidad de peso que más allá de que la medida pueda ser correcta digo tomarla pero no tiene un impacto macroeconómico esto tiene todo el impacto macroeconómico entonces teniendo en cuenta los datos que venimos viendo de inflación en los últimos meses teniendo en cuenta los compromisos asumidos con el Fondo Monetario teniendo en cuenta que se acerca el invierno y con ello los días fríos sería muy importante que en ese aspecto haya una unificación del gobierno si esa unificación el gobierno la encuentra porque se reúnen hacen terapia de grupo y deciden salir mejores si la hacen porque se van los funcionarios A y se quedan los B o se van los B y se queda el A que lo resuelva el gobierno pero lo tiene que resolver si yo no recuerdo un caso quizá me equivoque es algún ejemplo pero no recuerdo un caso de un poder ejecutivo en el que existan estas divergencias públicas en temas cruciales durante tanto tiempo yo pensaba en un gobierno débil como fue el de la Rúa particularmente en su segundo año que tuvo sus crisis por ejemplo cuando fue designado López Murphy y como consecuencia del anuncio de las medidas de su programa económico varios ministros se manifestaron en desacuerdo y renunciaron no recuerdo mal Freddy Storani por ejemplo y otros bueno fue una crisis política sin duda pero en definitiva eso se superó políticamente económicamente sabemos que después habría de llegar el desastre pero el gobierno continuó entonces luego también renunció López Murphy llegó Cavallo con una determinada línea correcta o equivocada acá pareciera que esta situación genera un constante empate impide llevar a cabo las políticas y por ejemplo en el sector tarifario la energía este índice de inflación del 6,7 se da en el marco de tarifas prácticamente congeladas es decir cuando haya que aumentar considerablemente las tarifas porque así además se pactó con el fondo monetario ¿va a tener el gobierno el poder político para llevarlo a cabo? bueno obviamente que esa es una de las dudas o de los interrogantes que se suscitan por estas semanas y creo que por eso es esperentorio que el poder ejecutivo unifique sus pareceres y unifique su tratamiento respecto de la inflación y también por supuesto respecto del tema de las internas y también me parece que nosotros digo los analistas ustedes los periodistas la sociedad en general también hay que tomar cuenta del hecho del armado de las coaliciones aquello que decía Machiavelo las alianzas contra el príncipe son fáciles de hacer y difíciles de mantener lo cual traducido en el siglo XXI es bueno es mucho más fácil reunirse para ganar una elección que para gobernar entonces pensando que el año que viene elecciones presidenciales en la Argentina y que habitualmente se habla de las coaliciones y de los gobiernos de coaliciones etcétera habrá que digo revisar a la luz de esta experiencia e inclusive de algunos elementos de la experiencia del gobierno anterior que quizás el hecho de acumular y reunir en la etapa previa lo cual parece garantizar algún resultado electoral después se convierte en un problema mayor para dar cumplimiento a lo que se supone tiene que hacer un gobierno que es elegido democráticamente que es tomar decisión a resolver y gobernar entonces creo que por allí sería interesante que en el próximo año y medio que nos separa de la elección reflexionemos sobre los modos de acumulación política y de agregación que utilizan las fuerzas al respecto sí porque así como Dualde había dicho que estamos condenados al éxito quien sabe ahora podamos decir estamos condenados a las coaliciones me da la impresión de que esto ha llegado para quedarse que ninguna fuerza por sí sola como antes cuando había un bipartidismo más nítido va a poder gobernar claro nos falta esa cultura más propia de los sistemas parlamentarios los sistemas europeos la coalición que se dio en el caso de Juntos por el Cambio había sido una coalición legislativa pero no ejecutiva en que el presidente además designaba algunas figuras por ejemplo del radicalismo no en los ministerios principales pero además era una designación que él hacía por su propia voluntad no era un acuerdo de partidos que quizás se lo veía mal y se lo pensaba como que iba a debilitar la figura del presidente por parte de algunos colaboradores de él y sin embargo me parece que tendríamos que hacer el esfuerzo ya que necesariamente va a haber gobierno de coalición de consolidar estas coaliciones institucionalmente no sé cómo lo ves sí de todas maneras creo que la coalición requiere cualquier coalición requiere finalmente un liderazgo porque si no hay un liderazgo al final del día lo que perdura es una suerte de estado de una suerte de reunión de consorcio permanente que no termina de adoptar decisión entonces creo que un liderazgo no tiene por qué ser algo autoritario el liderazgo es alguien que después de escuchar las distintas posturas termina digamos en lo posible haciendo alguna síntesis que por supuesto nunca dejará satisfecho en un ciento por ciento a todos pero es el que permite que el gobierno actúe decida y de esa manera digamos pueda funcionar lo más cercano a lo correcto la administración pública respecto a cómo armar los gobiernos de coalición me parece que allí también hay enseñanzas de todos estos últimos tiempos y que tienen que ver con el hecho de que no se pueden lotear los ministerios con una lógica sectorial es decir uno no puede poner al ministro del grupo A con un viceministro del grupo B con secretarios del grupo C para contener a todos los que han participado de la alianza electoral porque lo más probable que suceda como hemos visto y como vos mismo has reseñado a lo largo de esta entrevista es que luego esas personas no se pongan de acuerdo y vulneren el principio de autoridad que tiene que ver en cada ministerio en cada organización gubernamental digamos respondiendo a la orgánica es decir el ministro es más que el secretario y más que los subsecretarios y más que los directores pero no porque es más en términos de estamos hablando que es más desde el punto de vista de la autoridad entonces si cada uno en una organización dijera bueno yo no respondo al ministro que es mi autoridad explícita sino a la persona que me puso aquí que es un integrante o socio mayor de la coalición se desarticula todo lo que tiene que ver con los principios básicos y elementales de la organización y funcionamiento del Estado es decir idealmente habría que designar ministros que tengan la confianza del presidente y ellos a su vez organizan su ministerio con personas de su confianza y en el momento en que el presidente cree que ha llegado la hora de relevar a ese ministro lo hace pero esto de ponerle designar a uno de una línea y ponerle otro abajo para que lo fiscalice y le lleve al presidente informes que quien sabe piensa que le retasean este tipo de cosas que ya habían empezado hace bastantes años y que ahora bueno se han dado de una forma que realmente paraliza la acción de gobierno ¿no? Sí exactamente cuando más se requiere no solo por cuestiones internas de la Argentina sino también por cuestiones externas sabemos que el mundo está muy exigente digamos a partir de todo lo que se ha suscitado a partir de la invasión de Rusia a Ucrania el impacto que ello ha tenido en el precio de la energía de los alimentos también es cierto hay que contextualizar ¿no? que la inflación es un fenómeno que ha regresado a nivel global y como claro a otros países regresó pero regresó en naciones que tenían un nivel de 3 o 4% de inflación anual y se la lleva al 8 Estados Unidos que tiene en marzo un 8.5% de inflación anual marzo contra marzo digamos claro ellos estaban en el nivel del 2 o del 3 y la lleva al 8 y es un escándalo ahora nosotros estamos en el de 25 30 o 40 y se la lleva al 60 o al 70 obviamente es una situación mucho más insostenible es como un virus que sorprende a una persona que tiene un buen sistema inmunológico bueno le hace algún efecto pero al que lo tiene o al que lo sorprende con un sistema inmunológico muy debilitado el daño que le hace mucho mayor muy bien Gustavo muchísimas gracias no por favor que tenga buenas tardes y gracias por la comunicación gracias gracias igualmente era el licenciado Gustavo Marangoni politólogo que es presidente del Banco Provincia está vamos a un corte y volvemos ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a Catamarca todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López la posada Morada Dos Ventos Te Pera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte Escribanos en tu ciudad nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario cada vez más profesionales ¿Conocés los planes de salud de andar la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicitando asesor comercial al 0810 345 0184 Por supuesto que el 6,7% de inflación de marzo es el dato más relevante de la jornada pero no es el único la Argentina siempre ofrece mucho material para la información no hace falta para los que hacen programas de radio televisión tener quizá demasiado angustia en cuanto a la producción porque los temas llegan solos ayer nos enteramos por ejemplo de eso vamos a hablar después con el doctor Alberto Garay de una medida precautelar digamos una medida cautelar para no entrar en tecnicismos de un juez federal de Paraná que le ordenaba le ordena al Congreso Nacional por un amparo interpuesto por un diputado nacional del Frente de Todos que se abstenga de designar representantes al Consejo de la Magistratura vamos a hablar con más detalle de este tema con el doctor Garay pero básicamente lo anticipamos como ustedes saben y le hemos dado bastante importancia en este programa en diciembre la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de una ley de 2006 la ley 26 080 que regula el funcionamiento y la composición del Consejo de la Magistratura que es un organismo muy importante porque entre otras cosas selecciona a los candidatos a jueces e interviene en la remoción de esos jueces la Corte entendió que esa ley como era obvio por otra parte no respetaba el equilibrio entre los estamentos fijados por el artículo 114 de la Constitución entre abogados jueces y representantes del poder político y como no se quedó en la declaración de inconstitucionalidad previó las consecuencias como correspondía para lo cual le otorgó al Congreso un plazo para que sancionara una nueva ley que se ajustara a esos criterios de equilibrio y previó además qué pasaba si vencía ese plazo como es lo que va a pasar el viernes próximo que iba a regir transitoriamente nuevamente una ley de la década del 90 fue la primera ley del Consejo de la Magistratura que en lugar de 13 miembros tenía 20 bueno esto obliga a conformar el Consejo y llenar algunas vacantes y pese a este fallo de la Corte Suprema un juez federal de primera instancia dictó una medida precautelar ordenándole al Congreso que se abstenga de hacer lo que la Corte le ordenaba hacer en fin es tan disparatado que mientras lo voy contando no dejo de sorprenderme porque la noticia ya tiene algunas horas pero vamos a seguir conversando sobre el tema del día que es el tema de la inflación el tema de los precios y para ello vamos a entrevistar al doctor Fernando Blanco Muño que es abogado y ha sido director nacional de defensa del consumidor durante el gobierno de Juntos por el Cambio ¿qué tal? Fernando ¿cómo estás? Hola Osvaldo un gusto saludarte ¿cómo estás vos? un saludo a la audiencia también muchas gracias hace mucho que no nos veíamos aunque creo que hace poco nos cruzamos fugazmente en la facultad de Derecho exactamente en la puerta de la abedelía en la puerta de la abedelía donde ambos vamos a firmar religiosamente las planillas antes de pasar a lo que a lo que fue el motivo de nuestra convocatoria y es tu vinculación con todo el tema del derecho del consumidor vos sos abogado y sos además una persona de formación política ¿qué te parece lo que estaba comentando yo que después lo vamos a tratar con el doctor Alberto Agaray pero me gustaría saber tu opinión sobre esta situación planteada por este fallo de un juez federal de Paraná mira la Argentina no para de sorprenderme o algo realmente y los colegas en cualquier lugar del ejercicio de la profesión porque en definitiva ese juez que estampó su firma es un colega muchas veces se prestan a este tipo de cosas y lo que pensé también cuando leí la noticia fue en la idea del del forum shopping fueron a buscar un juez en Paraná amigo seguramente del diputado presentante para obtener esto entonces con lo cual vinculo eso con el discurso de Cristina Fernández de Kirchner respecto del no fair y veo una una situación que realmente es increíble porque además estamos hablando de un juez de primera instancia un juez federal creo que no deje ser un juez de primera instancia que le dice a la cabeza de uno de los poderes del Estado tanto a la presidenta del Senado como al presidente de la Cámara de Diputados que no cumpla con una una orden que da su inmediato jerárquico porque es la corte la corte suprema de justicia poder que integra ese juez en su calidad de juez de primera instancia o sea por donde se lo mire es una aberración jurídica creo que cuando el país la república se recupere y volvamos a la normalidad este este tipo de acciones es revisable porque la verdad que hay una hay una impericia por parte del juez y una ánima adversión pero tenemos el precedente del kirchnerismo donde la corte también en su momento le había dicho que tenía que reponer en el cargo al procurador al doctor Sosa y no lo hizo directamente no lo hizo o sea desoyó una manda de la corte suprema varios fallos de la corte hubo en ese sentido y el letrado de Sosa era el doctor Daniel Sabzay este y no no terminó sin sin cumplirse y es muy difícil en estos casos la ejecución ¿no? este de la sentencia como se hace yo recuerdo algunos habían presentado un proyecto de intervención a la provincia de Santa Cruz porque lo veían como la única forma claro no estaban dadas las mayorías en el congreso para hacerlo pero en fin lo que igual muy preocupante es muy preocupante porque entramos en una espiral porque además nosotros ya tenemos unos cuantos años esto ves como aparece pero nunca sabes como termina y el deterioro institucional al que nos tiene acostumbrado el kirchnerismo discursivamente y en la acción va licuando la república los poderes del estado y realmente no sabemos donde puede terminar y esto algunos creen que son devaneos teóricos de que nos interesa el derecho constitucional y no esto implica una influencia concreta en nuestra vida cotidiana nuestra calidad de vida los jóvenes que se van del país porque no encuentran futuro porque no hay un marco para que ellos se desarrollen mirá lo vinculado a la cotidianeidad aunque suene teórico lo que estábamos conversando que todo esto la expresidenta lo hace para salvaguardarse ella y su familia en las causas judiciales que la tienen como imputada y procesada o sea tiene vinculación directa con lo que le pasa al ciudadano por supuesto Fernando vamos al tema de la inflación tan preocupante el tema de esta hora de esta hora sí de hace dos horas porque a las cuatro se difundió el índice que fue todavía superior creo respecto de lo que se esperaba porque Guzmán el ministro había dicho que iba a ser superior al 6 pero fue 6,7 casi 7% y como yo decía hace un rato con un impacto especial en alimentos 7,2 vos que tanta vinculación tenés con todo el ambiente de los derechos de los consumidores y por tu experiencia como funcionario como ves que repercute esto en la vida de las familias argentinas bueno primero decirte que es un índice muy alto es el más alto de los últimos 20 años en la Argentina que por supuesto no se puede focalizar solo en un mes es decir marzo sino que la Argentina lamentablemente viene en un proceso inflacionario que ha atravesado a distintos gobiernos entonces yo creo que hay que convertirlo en un tema de agenda y de y tomar definiciones de política de Estado si no vamos a seguir pateando la pelota para adelante en la década en los 2000 2013 2014 la inflación con Guillermo Moreno era del 25% anual y ya era muy elevada durante el gobierno del presidente Macri llegó al 35% y también era muy elevada el año pasado con el presidente Fernández cerramos el año con casi un 50% de inflación y era más elevada aún y ahora la expectativa con estos números es que va a estar arriba del 60% sobre todo voy a decir elevada y sin duda lo es si tomamos en cuenta el contexto mundial porque la Argentina nosotros que somos ya tenemos varios años hemos vivido inflaciones mucho más elevadas pero en ese momento el contexto internacional era nosotros nos destacábamos por supuesto pero hasta los países desarrollados en los años 70 80 principios de los 80 tenían inflaciones altas claro después ahora la Argentina ha quedado muy aislada del resto de los países del mundo aún no miremos los países desarrollados los de la propia región y pasa algo extraño que no bueno a mí me resulta extraño es que países con gran inestabilidad política en la región como Perú o como Bolivia tienen niveles de inflación muchísimo más bajos y tienen datos macroeconómicos mucho mejores es decir han sabido preservar esto es decir hay formas de superar esto aún pese a la inestabilidad política y nosotros no logramos superarlo nunca y estoy totalmente de acuerdo con vos solo a modo de referencia la inflación anual de Bolivia fue el 0,77% es un país limítrofe es un país americano igual que nosotros con lo cual no es que estamos comparándonos con Noruega Bolivia acá al lado y los países limítrofes nuestros también no han superado en ningún caso el 10% de inflación anual ahora se ha sumado desde fines de febrero en adelante el componente Putin diríamos que está generando una incertidumbre global y que a toda la economía del mundo está condicionando en términos inflacionarios eso impacta aún en las economías más desarrolladas pero el impacto que tiene es de un par de puntos Osvaldo o sea Estados Unidos venía con una situación de movimiento inflacionario y con la guerra y con la situación que se está dando bueno eso le impactará un punto y medio más nosotros acá veníamos sobre la base de un 50% en el 2021 con lo cual la guerra y la pandemia y la campaña electoral 2021 caso para tener en cuenta en la Argentina nos llevan a estos índices este 6.7 es casi te diría que hijo del plan Platita Platita cuando en aquel momento empecé una campaña electoral donde el oficialismo intentaba revertir el mal resultado de las PASO se salieron con todos esos programas e inyectar plata ya se alertaba y decíamos ojo porque esto va a tener un componente inflacionario muy alto que no se ve de inmediato por supuesto y acá lo tenemos 4.7 en febrero 6.7 en marzo 7.5 en alimentos en febrero ahora 7.2 en las mediciones del INDEC Osvaldo que son promedio nacional o sea también hay que resaltar esto y los sectores más vulnerables tienen una inflación mayor que estos índices que no mide el INDEC porque la comercialización en la Argentina Eso me interesa que me lo aclares ¿Por qué no la mide el INDEC? Porque no llega es lo que se llama la inflación de ventana cuando los barrios vulnerables vos no tenés acceso a una gran superficie o sea a un hipermercado ni a un supermercado chino ni a un almacén de barrio sino que vas a comprar en el mismo barrio a un vecino que en la ventana habilitó una boca de venta y funciona como el almacén de la cuadra Ahí los precios la inflación de ventana del mes de febrero fue del 9.5 Entonces imagínate que venimos con con este panorama ya desde hace muchos años me parece que nos estamos acercando a un punto en donde hay que converger en un acuerdo nacional contra la inflación o sea estos detalles este detalle de esta evolución que te estaba marcando del 25 de Moreno al 35 de Macri el 50 de Alberto el 60 de Alberto o más este año y dentro de dos años que vamos a discutir el 85 de quien sea el presidente y dentro de otros cuatro y la verdad que esto está licuando salarios está licuando los saberes previsionales está impidiendo que haya inversión tanto nacional como extranjera eso significa menos puestos de trabajo y nos encamina a una recesión y encima perdón Fernando como le decía yo en la entrevista anterior al licenciado Marangoni y eso que las tarifas de los servicios públicos están virtualmente congeladas no han acompañado la inflación están atrasadas de manera que ¿qué va a pasar cuando esto deba sincerarse si es que se va a respetar primero por una necesidad económica y segundo porque así se acordó con el Fondo Monetario? Sí el componente tarifario no impacta todavía en estas peticiones con lo cual es correcto lo que vos decís y más allá del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional las tarifas hay que tender a su normalización para que sea sostenible el sistema y que podamos tener gas luz más allá de lo que hayan acordado con el Fondo Monetario Internacional entonces ahí tenés otro componente fuerte vos fijate que en marzo el aumento de combustibles ha sido del 11.9 y cómo repercute eso en el número final del mes lo mismo va a pasar cuando se se aumente o se empiecen a aumentar las tarifas de servicios públicos eso va a tener un impacto y algo que me parece que también hay que reflexionar y está muy bueno que nos demos la oportunidad a través de los medios de comunicación para difundirlo es que todo este tema económico tiene una raíz política y realmente las señales políticas que uno va viendo no son buenas porque uno puede decir bueno estamos en este contexto venimos así como país se da la situación global que estamos viviendo pero tenemos un gobierno fuerte con ideas claras con criterios unificados con vocación republicana que busca acuerdos y bueno nada de eso hay y hoy hoy un rato antes de anunciar el índice de inflación la vicepresidenta de la república le mandan dardos envenenados al presidente y ayer el secretario de comercio del gobierno nacional fue a la provincia de Buenos Aires a sostener la presentación de planes de precios criticando el gobierno nacional que él integra y te agrego otro ejemplo uno de los directores del Banco Nación critica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pero todos ellos sin renunciar permanecen en sus cargos por eso te digo la la inestabilidad política que yo veo que se está generando y que no es una buena plataforma para discutir el combate a la inflación o la guerra a la inflación como le dijo el presidente eso es muy preocupante y no alcanza con las políticas espasmódicas de la Secretaría de Comercio precios cuidados cortes cuidados precios máximos super cerca que son todas nombres marquetineros para hacer ver que se hace algo pero cuyo resultado no o van los funcionarios a sacarse fotos mirando las góndolas mirando alguna lata fija una lata de tomate en una góndola y difunden eso aparentemente la lata no se asusta frente a esas miradas porque los precios siguen subiendo no no hay hay una metodología que evidentemente no funciona pero hay una persistencia en el error o sea o nos toman a todos estúpidos creyendo que vamos a creer que eso sirve para algo no son anuncios son títulos son tratar de mostrar que están haciendo algo de una ineficiencia altísima porque está visto que no no que anunciaba Kicillof está en esa línea también sí claro por supuesto son parches hasta te diría algo mira quizás son políticas públicas que en un plan integral de lucha contra la inflación podrían servir y podrían acompañar pero acá tenés desordenada la macroeconomía acá mientras la lucha contra la inflación no tenga como participantes importantes al banco central y al ministerio de economía lo que haga la secretaría de comercio o lo que haga el propio gobernador de la provincia o cualquier otro gobernador son parches entonces si vos no atacás y tenés una política monetaria donde revises tu emisión donde el ministerio de economía fije pautas para el funcionamiento de los mercados vamos a seguir con este desorden que es el que venimos arrastrando y que nos deposita en este 6.7 que ha medido el INDEC al margen de esto que nos ha convocado de la inflación tan alta por tu conocimiento y por tu experiencia cómo está desarrollando el derecho del consumidor digamos en la Argentina vos notás un avance luego de la reforma constitucional de las leyes del consumidor cuál fue tu experiencia por ejemplo como funcionario mirá el derecho de consumo primero es un derecho joven y hay que mirarlo desde él es un derecho de información como se diría en periodismo es una casi una noticia en desarrollo comparado con otros derechos que vienen del código amurábil o el derecho romano en nuestro país ha tenido recepción legal en 1993 todavía no llegamos a los 30 años de vigencia recepción constitucional muy valiosa en el año 1994 eso le dio una jerarquización constitucional muy importante después la ley de defensa del consumidor ha sufrido algunas algunas reformas que la fueron poniendo a tono con lo que iba siendo la evolución de los mercados y las nuevas formas de comercio y te diría que es un derecho que no ha parado a veces más rápido a veces más lento pero la ciudad de Buenos Aires por ejemplo ya tiene un fuero propio eso es muy importante a ese fuero la ciudad lo ha dotado de un código de procedimiento para la materia distinto a los otros códigos los procesos de consumo tienen su propio código con lo cual se va se va ganando en autonomía y creo que en ese punto se ha avanzado bien hay ahora en el Congreso un proyecto de ley para codificar el derecho de consumidor siguiendo un poco lo que ha hecho Brasil en vez de tener una ley sin codificarlo es un proyecto hecho por académicos de primerísimo nivel como Gabriel Stiglitz Carlos Hernández Gonzalo Soso el doctor Carlos Tambuzzi María Eugenia de Archive Javier Weintraub todos especialistas en la materia que se han reunido y que han trabajado y que es un texto que ojalá la dinámica parlamentaria en este año 2022 que no hay elecciones permita su tratamiento y su aprobación es un texto moderno es un texto que ha tomado la experiencia de otros países que está validado por la OEA y por las Naciones Unidas porque ha pasado por la revisión de ellos como organismos multilaterales con lo cual creo que ahí tenemos un buen desafío a futuro bueno si eso llega a sancionarse igual te vamos a convocar con frecuencia seguramente porque siempre hay motivos para hacerlo pero ese sería un motivo especial para que nos expliques entonces ese nuevo código siempre a disposición Osvaldo muy bien muchísimas gracias y te mando saludos también Jorge que está llegando y no ha podido conversar con vos bueno gracias muchas gracias igualmente fue el doctor Fernando Blanco Muño abogado y experto en derecho de defensa del consumidor tenemos para la siguiente hora el tema de Ucrania que nunca dejamos de tocar en este programa y también vamos a hablar como ya lo anticipé con más detalle acerca de la cuestión del Consejo de la Magistratura y este fallo bastante insólito de un juez federal de Paraná también también hoy se ha ha habido un discurso muy comentado de la ex presidente la vicepresidente de la nación Cristina Kirchner pero sobre eso vamos a hablar más adelante porque tenemos en línea ahora un socio de este programa no un invitado sino un anfitrión podemos decir aunque esté en este momento por Zoom que es Ezequiel Domínguez ¿cómo te va Ezequiel? gracias Osvaldo muy bien ¿cómo estás? todo en orden por suerte acá disfrutando del programa bueno gracias Ezequiel de qué nos querés de qué en particular querés hablar hoy bien te traje a ver quería hablar de un proyecto de ley que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de Deuda con el FMI a partir de la captación de bienes en el exterior que no estén declarados es un proyecto que está dando que hablar ya el martes pasado hubo algunas chispas entre el representante del Banco Nación y el senador Martín Lustó ahí hubo una pequeña entre cruces sobre qué significaba fugar bueno el martes no quedó perdón no quedó muy bien parado el representante del Banco Nación creo por lo que leí que los mismos del frente de todos trataron de que se fuera rápido porque estaba haciendo un verdadero papelón para nada sí para nada bien quedó muy confusa la situación y dio a entender que algunas operaciones que habría hecho el oficialismo era fugar plata el martes que viene va a estar interesante de nuevo porque va una investigadora hablar sobre el rol de los bancos internacionales en la fuga de capitales con lo cual va a estar caliente también y va a haber cruces de todo tipo y color y bueno este proyecto va a dar mucho que hablar yo creo que es difícil que salga pero es uno de los pocos proyectos en los cuales el oficialismo está de acuerdo en todas sus sus vertientes en general por lo que yo he visto todas las o por lo menos las tres principales vertientes del oficialismo están de acuerdo en impulsar este este proyecto ¿en qué consiste básicamente? ¿en qué consiste básicamente? a ver tiene un articulado muy largo en el fondo lo que quiere hacer es habilitar a la UIF y a la AFIP a generar convenios con países en los cuales argentinos pudieran tener plata que no están declaradas en el país y de esa forma repatriar esos fondos y con eso pagar la deuda y además lo que genera es beneficios impositivos para aquellos que digamos declaren los bienes antes de dentro de los próximos seis meses a partir de que salga la ley o sea un blanqueo es un blanqueo exactamente sí es un blanqueo puro y duro se debate si era necesario porque en el fondo la UIF y la AFIP ya tienen herramientas como para perseguir a los fugadores y se se debate si es o no un blanqueo en realidad pero bueno vos lo dijiste bien la verdad es que da beneficios a quienes declaren esos esos dólares fugados ahora el kirchnerismo había criticado muy duramente el blanqueo realizado durante la gestión de Macri exactamente si quieren este sería un blanqueo bueno este sería bueno este es el blanqueo bueno sí y es para pagar la deuda que generó el macri en ese sentido se justifica en ese en ese objetivo pero bueno lo cierto es que yo no quería hablar tanto de este proyecto que tal vez tenga muchas aristas pero dentro del proyecto que es largo y tiene un montón de artículos hay algunos hay 3-4 artículos que están ahí como agazapados como como un soldado dentro de un caballo de troya y que son los que implementan la figura del colaborador si es un y digo caballo de troya porque en realidad la figura del colaborador podría ser metida en otro proyecto de ley es todo un entidad en sí mismo y no necesariamente tendría que estar vinculado con este proyecto con este fondo pero bueno está ahí ya algunos algunos especialistas levantaron la mano y dijeron bueno ahora te cuento qué sería este colaborador sería algo así como el arrepentido en otros delitos pero acá no sería un arrepentido porque no sería una causa necesariamente propia sino algo que serían unos testigos que vieron y denuncian a otros exactamente en la Argentina ya existe la figura del arrepentido que es cuando vos sos parte del proceso y existe ya el sujeto obligado a informar operaciones de lavado de dinero todos los bancos todos los que venden bienes de lujo tienen la obligación de informar ahora en este caso el arrepentido es toda persona perdón el colaborador es toda persona que proporciona información relacionada con la violación de leyes impositivas y lavado de activos y la novedad es que además de perdonarle a esta persona al colaborador las multas y las sanciones penales que tuvieran que le correspondieran por si es parte de la maniobra y escuchá bien esto le levanta el secreto profesional que vos sabés que es sagrado en la Argentina lo que hace es premiar recompensar con hasta el 30% del recaudado por la información que aporte el colaborador entonces si esta persona se entera de que hay un argentino que está fugando plata con esa información aportada a la FIP o sea un batidor sería en términos un faro sería un batidor exactamente vos entendiste todo perfecto para ser bien expreso que dice la norma bueno tu banco tu agente de bolsa tu cambista o sea todo el sector financiero y de alguna manera también alcanza a los abogados y a los contadores que denuncien un hecho de fuga de capitales van a ser recompensados obviamente ahí perdón ahí me parece que podría haber cierto conflicto porque el abogado o el contador no podrían hacerlo en aquello respecto de lo que ellos hubieran participado profesionalmente como asesores o que hubieran conocido en esa función no me parece que es es violar el deber de confidencialidad y de lealtad para con sus clientes bueno la norma levanta expresamente el secreto profesional ya está está eximido y de alguna manera habla de un perdón una especie de como la ley del arrepentido en causa de narcotráfico en este caso en causas impositivas existiría esto del arrepentido que te pueden levantar la multa o la pena si correspondiera esto es muy polémico por supuesto y todavía hay que pasar por la corte si llega a salir nos queda como vos lo sabés bien muy poco tiempo mi pregunta sería esta si podés resumirla lo más posible más allá de estas objeciones jurídicas constitucionales y hasta morales imaginemos que la dejamos pasar por alto lo ves viable no de que si se aprobara generaría los ingresos que espera el kirchnerismo yo creo que si sale es un terremoto jurídicamente hablando y políticamente hablando creo que la figura del arrepentido fue fue interesante como generó la causa de los cuadernos por ejemplo y esto por qué no podría podría funcionar funciona en España y en Estados Unidos por lo que estuve averiguando y por qué no podría ser una forma de recaudar porque en definitiva lo que estamos hablando acá es de recaudar así que no sé cómo funcionaría si funcionaría o no pero bueno esta es la novedad que traigo y creo que haya sido interesante si no no lo es sin duda y no solo interesante sino bastante preocupante también bueno Ezequiel la continuamos el miércoles próximo muchas gracias excelente un saludo gracias igualmente vamos a un corte y en la próxima hora continuamos con el doctor Alberto Garay y también hablaremos de la cuestión de Ucrania que nunca deja de estar presente en nuestro programa desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias a las 18 horas en la República Argentina en la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo parcialmente nublado y una temperatura que en estos momentos cuando ya cae la tarde es de 20 grados de temperatura la noticia del día desde luego está relacionada con el alza del costo de vida ya reiteramos entonces que la inflación de marzo fue de 6,7% de esta forma acumula un alza de 16,1% tan solo en 3 meses enero, febrero y marzo tuvimos una inflación de 16,1% ahora ¿dónde impactó más este índice difundido oficialmente por el INDEC? en los alimentos que aumentaron un 7,2% en el trimestre la variación también fue alta pero la división de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 7,2% estimuló la suba general junto a la educación porque aumentaron las cuotas de los colegios privados cerca de un 23,6% y la indumentaria el cambio de temporada el cambio de estación trajo nuevas tendencias pero también nuevos precios ropa y calzado subieron un 10,9% en el centro cultural se realiza una sesión del parlamento europeo latinoamericano eurolat se reunieron en buenos aires lo van a seguir haciendo hasta el día de mañana diputados del parlamento europeo cerca de 50 europeos del viejo continente que han llegado hasta aquí y alrededor de 60 legisladores de américa latina que están analizando las problemáticas que tienen en común tanto américa del sur como la unión europea y en ese sentido leopoldo lópez que es el padre de leopoldo lópez el dirigente que se opone al régimen chavista en venezuela que vive actualmente en madrid su padre es diputado y habló acerca de la diáspora venezolana en buenos aires oficiales nos dicen que hay casi medio millón de venezolanos viviendo hoy en la argentina y que se encuentran por supuesto en la situación que se encuentran los argentinos también sufriendo un impacto en la inflación inflación que debo decir no es tan causada tanto por la guerra de Rusia ucrania como se ha querido disfrazar sino por una política monetaria populista por parte de muchos gobiernos incluyendo los gobiernos de las potencias occidentales y la unión europea de imprimir dinero de una forma bastante descontrolada para asistir durante la pandemia y ese dinero no fue acompañado lógicamente por razones que todos conocemos de la producción de bienes por lo tanto había una masa de dinero mucho más grande para adquirir a los mismos bienes leopoldo lópez gil eurodeputado opinando acerca de la diáspora venezolana y la inflación en buenos aires un informe de antonio deramo la mejor información pasó por econoticias ecomedios.com desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 ecomedios tengo algo excelente para recomendarte mgn salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a mgn salud al 4629 3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629 3351 y asociate a mgn salud mgn salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800 222 72583 renem número 1179 24 no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia los y las guardias de seguridad del banco nación que siempre les dijimos no usen sus celulares ahora queremos que los usen sí bájense la app BNA más no hagan filas en el banco hagan transferencias desde el sillón carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía pónganse alias graciosos con la app BNA más tenés todo el banco en tu celular mucho más fácil rápido y sin moverte de donde estés BNA más todo es más fácil Banco Nación informate en ecomedios.com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220 y mientras el presidente de la nación sigue cambiando pañales por estas horas según ha dicho la vicepresidente no le da tregua no respeta ese periodo esa luna de miel que siempre suscita la paternidad porque no cesa de lanzarle dardos hoy habló en algún encuentro de parlamentarios y dijo y esto se entendió como una crítica a él que el poder no es solamente tener la banda y el bastón sino que implica tomar decisiones y bueno aparentemente queriendo señalar que Alberto Fernández tiene la investidura las formalidades de la autoridad presidencial pero no el poder lo que ya conocíamos y habría que recordarle a ella que si no lo tiene además de las propias deficiencias de Fernández es por que ella se ha ocupado activamente de que no pudiera tenerlo ya desde cuando lo designó ella un caso insólito candidato a presidente siendo ella la candidata a vicepresidente a través de un tweet pero vamos a continuar hoy como lo hacemos todos los programas considerando la situación de la guerra que se está desarrollando en Ucrania luego de la invasión de Rusia y para eso vamos a hablar con el doctor Alberto Alonso que fue embajador argentino en Ucrania ¿me escucha usted doctor Alonso? sí, sí lo escucho perfectamente muchísimas gracias por llamarme muchas gracias ¿qué nos puede decir? ¿cómo está actualmente la situación? inicialmente parecía sobre todo porque así lo señalaban muchos medios que cuando invadió Putin Ucrania militarmente y sorpresivamente para muchos no se conformó con ocupar la parte que él decía que debía tener autonomía y para ayudar a los prorrusos sino que se dirigió a casi todo el territorio y particularmente a la capital parecía que eso iba a ser una especie de desfile militar de paseo por la abrumadora superioridad militar de un país sobre el otro y sin embargo ya ha pasado bastante tiempo y pareciera más allá de los enormes daños y de los costos en vidas humanas y todas las tragedias de la guerra que esto no ha sucedido ni vaya a suceder demasiado pronto ¿cómo lo ve usted? Sí coincido que fue una sorpresa yo lo dije varias veces que realmente yo esperaba también una incursión en la zona del Donbass en el 2014 Rusia invade un tercio de la zona del Donbass y yo pensé que a lo mejor iba a tratar de invadir toda la región del Donbass o sea las dos provincias Donetsk y Lugansk de manera completa pero sorprendió con que realmente terminó atacando a todo el país porque incluso ha atacado a zonas del oeste de Ucrania eso se ha visto como un resultado realmente muy magro para Rusia también eso sorprendió todos esperábamos que un ejército tan poderoso como pretendían como supuestamente pretendíamos conocer respecto de Rusia finalmente no fue así parece que que es un mejor ejército para el desfile que para la guerra porque ha perdido casi unos 19.500 militares en esta incursión a Ucrania entonces realmente eso también sorprendió eso perdón doctor eso podría ser porque porque es un ejército que además que es indudablemente muy numeroso y además bueno por supuesto Rusia tiene esa amenaza del poder nuclear pero puede ser que el armamento y demás equipamiento militar no tenga la actualización la modernidad que se requiere para una operación de este tipo no yo creo que hubo dos cosas creo que por un lado Rusia no pensó que Ucrania iba a estar de alguna manera actualizada en su equipo bélico eso creo que fue algo que no lo previó Putin porque a ver forma parte de la negación que tiene Putin respecto de Ucrania entonces no creyó que Ucrania tenía armamento mucho más moderno y actualizado de lo que pensaba Putin y las fuerzas armadas rusas eso por un lado y por otro lado porque tampoco estaba preparado el ejército ruso para para pelear en un terreno de digamos de un enfrentamiento casi cuerpo a cuerpo o sea infantería contra infantería y artillería cercana respecto también artillería cercana en ese terreno obviamente Rusia ha perdido y ha perdido de manera muy insólita pero muy determinante y ahora estamos en una etapa donde aparentemente se está rearmando se está regrupando para ir por lo que pensábamos todos que iba a ir en un principio que es la región del Donbass o sea la provincia de Donetsk y Lugansk agregándole los puertos cálidos del mar de Azov y del mar negro obviamente se espera que sea una ofensiva muy fuerte de parte de Rusia pero los ucranianos dicen que están preparados para repelerla a pesar que constantemente siguen pidiendo más armas occidente y mientras tanto se desarrollan unas negociaciones que no sé si son serias o efectivas o por lo menos una puesta en escena de las que no aparece que hubiera avance no no hay avance no hay avance alguno lo de Turquía está totalmente cerrado las videoconferencias que hacen de manera directa Rusia y Ucrania con el con el neutral entre comillas Bielorrusia tampoco y bueno creo que ayer o hoy Putin ha declarado que están en una especie de Callejón sin salida y que las Fuerzas Armadas rusas van a tratar de ir a tratar de conseguir la región del Donbass de manera definitiva porque ¿cuál sería? que el respecto me gustaría sí sí, perdón perdón no, continúo no, yo considero que ojalá que eso no ocurra porque creo que si ocurre eso lo que viene inmediatamente después sería lo que se llama un frozen conflict un conflicto congelado cristalizado y después no hay manera por los medios pacíficos de sacarlos del lugar y eso sería un muy mal ejemplo no sólo para para Occidente sino también para otros actores internacionales como Rusia Irán Corea del Norte que podrían verse contagiados de hacer lo mismo que está haciendo Rusia con Ucrania yo creo de todas maneras soy optimista que creo que no la va a llevar fácil Rusia en este nuevo ataque que va a emprender y en el caso de las sanciones económicas tienen realmente alguna efectividad tienen un efecto disuasorio o son más que nada simbólicas aunque y bueno tengamos en cuenta esto el rubro que se había devaluado enormemente en los primeros días hoy ya ha recuperado el valor y es más incluso está en los valores más altos que alguna vez tuvo así que por el lado del rubro no está funcionando yo además soy muy resistente a las acciones económicas a ver Cuba la tiene de hace más de 60 años más de 70 años y no ha pasado nada absolutamente nada y y y en otros lugares tampoco ha ocurrido así a ver incluso el mismo Maduro en un momento dado dijo estoy en contra de las sanciones económicas que le están implementando a Rusia pero además me río de las sanciones económicas porque a nosotros no se han puesto sanciones económicas y aquí está parada Venezuela dijo Maduro entonces y bueno la verdad que en ese caso tengo que coincidir con Maduro sabe de lo que habla sabe de lo que habla exacto tengo que coincidir pero la única sanción la única sanción para mí verdaderamente importante sería si Europa deja de comprarle petróleo y gas a Rusia y de manera absolutamente completa o sea ciento por ciento no este tres por ciento que realmente mueve a risa si no fuera por ser tan trágica la situación usted que vivió que vivió cuánto tiempo estuvo como embajador en Ucrania tres años tres años que nos puede decir del pueblo ucraniano en cuanto a su sentimiento de ser un país soberano de preservar su cultura etcétera para quienes no lo conocíamos tanto y lo estamos conociendo ahora por este triste motivo de la guerra yo lo defino como un país que en 1991 pretendió ser parte del occidente que armó una democracia que con problemas como a veces pasa con muchas democracias pero realmente fue ganando espacio esos valores democráticos sin ningún lugar a dudas y y un país pacífico lo demuestra que en 1994 decide firmar el memorándum de Budapest por el cual cede las ojivas nucleares que tenía en ese momento era la tercera potencia nuclear del planeta y cede las ojivas nucleares a Rusia bajo el compromiso de Rusia Gran Bretaña y Estados Unidos que se le iba a respetar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania que ahora vemos lo que ha ocurrido entonces siempre se ha mostrado como un país un país pacífico con una democracia que con problemas iba avanzando con alternancia para dar un ejemplo más concreto de qué tipo de democracia es un mes antes un mes antes de la un mes antes de la como se llama la la invasión de Rusia a Ucrania el presidente Zelensky estaba llamando a a a Poroshenko que había sido el anterior presidente un presidente que había tenido contactos con empresas rusas y eso podría pasar de traición al pavo sin embargo cuando días antes de la invasión todo el pueblo ucraniano veía que la invasión era inminente el presidente Peroshenko y sus autoridades se pusieron totalmente a las órdenes del presidente Zelensky y todos sus equipos están colaborando para sacar a Ucrania de este problema tan serio que tiene entonces qué quiero decir con eso es decir sí obviamente hay disputas a veces muy duras en la democracia pero es una democracia que funciona y es una democracia que cada cinco años cambió presidentes cambió autoridades cambió parlamentarios y todo lo ha hecho de manera muy difícil porque siempre imagínense que ustedes lo siguiente es como si Argentina se independiza en 1816 y recién cuatro o cinco años después tiene una constitución y bueno eso es lo que pasó con Ucrania sin embargo esa constitución funcionó funcionó la democracia y creo que ese incluso hasta es el motivo fundamental por el cual Putin decide limpiar de la faz de la tierra a Ucrania porque es lo que está intentando podríamos decir que en Ucrania está funcionando de hace ya varios años una democracia con un nivel de profundidad de plenitud que nunca tuvo en Rusia porque en Rusia más bien pareciera que hoy es una fachada de democracia no sin duda sin duda Ucrania es una democracia con a ver con errores con imperfecciones pero es una democracia que funciona realmente bien y de los ex países soviéticos de las 15 repúblicas soviéticas que se independizaron de la Unión Soviética Ucrania Ucrania Georgia y los tres países bálticos son las mejores democracias sin ningún tipo de dudas eso es un espejo que Putin no quería verse porque Rusia no es una democracia fue una democracia de 1991 hasta 1999 en que llegó Putin al poder con Putin lamentablemente se perdió lo que se había avanzado en toda esa década final del siglo anterior esa es mi opinión y usted que además conoce la región cree que estas dificultades que tiene Putin para avanzar hacia sus objetivos militares en Ucrania en el frente interno le producen algún desgaste o no claro debe ser difícil de saberlo porque la información está completamente clausurada no hay realmente una libertad de expresión que nos permita conocerlo bien pero cuál es su impresión mi impresión es que Putin tiene tres focos de apoyo ¿no es cierto? uno fueron los oligarcas y digo fueron porque gran parte de ellos se han separado pero no es el más determinante el otro es las fuerzas armadas y el tercero y el que sí es el más determinante es lo que en Rusia se llama Siloviki que son los agentes de inteligencia esos agentes de inteligencia están absolutamente firmes detrás de Putin controlan todo el país de una manera muy clara y muy determinante y eso a mí me permite ser pesimista respecto de que Putin aunque pierda en la opinión pública realmente consideración no creo que eso dé lugar como para que lo saquen del poder pero bueno yo le voy a decir algo un poco gracioso yo estuve en la Unión Soviética en 1978 o 1982 y cuando me iba le digo a mi esposa le digo bueno pensar que estaba en el avión bueno pensar que este régimen no va a caer nunca más bueno casi nueve años después es que es lo que se suponía ¿no? Jorge hola Alberto Jorge Enrique ¿cómo te va? ¿cómo estás Jorge? un gusto hablar contigo gracias tenía un otro compromiso entonces acá nos turnamos con Osvaldo porque son dos horas de programa no escuché lo último muy claro todo lo que dijiste pero no sé si ya le habían tocado el tema de cómo terminar esta historia bueno no le hice esa pregunta pero quedó implícito pero no sé si él querrá hacer algún pronóstico Jorge Jorge y Osvaldo la verdad la verdad yo espero que termine bien para Ucrania porque yo me considero occidental y cristiano y Ucrania es occidente y si Occidente pierde esta esta guerra o deja que Ucrania pierda esta guerra se van a venir muchísimos problemas y muy serios a nivel internacional no solo con Rusia sino que también con otros actores internacionales muy muy importantes soy de todas maneras relativamente optimista respecto de que Ucrania va a vender muy muy cara su derrota va a vender muy muy cara su derrota el pueblo ucraniano está el pueblo ucraniano Senevsky ha sido realmente una revelación increíble verdaderamente ha sido todo la demostración de todo un estadista que hemos conocido ahora en este tiempo pero a Senevsky quien lo apoya y quien lo impulsa a tomar las decisiones que toma no es Senevsky en sí mismo ni siquiera las autoridades que lo rodean sino que es el pueblo ucraniano por sí mismo el pueblo ucraniano le pidió armarse para enfrentar a Rusia el pueblo ucraniano le dice cuidado con lo que quiera a pesar que nos están matando como nos están matando cuidado con lo que vas a negociar con Rusia porque no vamos a aceptar cualquier tipo de paz es decir si tenemos que quedarnos a defender el último ladrillo y el último aliento que nos quede lo vamos a hacer pero preferimos eso a que terminemos con el yugo ruso una vez más entonces eso me hace ser optimista además llegan algunas noticias de que Occidente por fin reaccionó y está armando a Ucrania como para que pueda defenderse de esta terrible agresión que está sufriendo y bueno uno no puede ser 100% optimista pero bueno pongámosle que soy 50% optimista bueno esperemos nosotros también aunque a veces uno escucha algunas cosas poco alentadoras como este fracaso que le están ya adjudicando a la OTAN por ejemplo lo que ha dicho en las últimas horas Marie Le Pen que tiene altas posibilidades de ganar en Francia que dijo que si ella gana se retira automáticamente la OTAN esto me parece que le dejaría el campo orégano a las autocracias como la autocracia rusa y bueno y también ha dicho lo mismo hoy la vicepresidenta o vicepresidenta no sé presidente o vicepresidente de la nación en el acto con los diputados los parlamentarios europeos donde dijo que la OTAN ha sido un fracaso y dijo justamente la OTAN nos abandonó porque en ese juego dual que tiene ella dijo la OTAN nos abandonó cuando fue el tema de Gran Bretaña como si la OTAN hubiera tenido que intervenir cuando Gran Bretaña era miembro de la OTAN pero por el otro lado dice que nosotros ahora condenamos la agresión a a Rusia y pero el mundo no condenó la agresión a de los ingleses a Malvinas por eso te digo es una la verdad que es un mundo que está totalmente dislocado y creo que la pandemia fue la excusa para todo esto a ver yo soy muy crítico de la OTAN yo también soy muy crítico de la OTAN pero por razones absolutamente diferentes a la de la señora vicepresidenta yo creo que la OTAN y la OTAN y Occidente y Europa fundamentalmente realmente han estado yo lo defino así Jorge han estado en una poltrona con un puro en una mano y un vaso de whisky en la otra y eso ha sido un terrible error ha sido un terrible error porque mientras eso ocurría con Occidente Rusia hacía todo lo contrario se unía a todos los grupos extremistas de derecha en Europa y también en otros lados por ejemplo para nombrar Mateo Salvini con la Liga del Norte en Italia Marine Le Pen en Francia como acabas de mencionar Orban en Hungría y Vox mismo en España Devsland for Alternative en Alemania y Devsland for Alternative si bien es un grupo minoritario en las últimas elecciones sacó 6% de los votos entonces mientras Occidente miraba vaya a saber qué cosa y la OTAN formaba parte de Occidente Rusia se encargaba de horadar el piso con sus movimientos con los grupos de extrema derecha eso ha sido gravísimo eso ha sido realmente muy inentendible por parte de la OTAN que no se haya dado cuenta de lo que estaba pasando porque además las advertencias fueron dadas en Europa ya hace mucho tiempo pasaron con el envenenamiento de Suschenko en Ucrania en el 2004 pasó en Georgia 2008 donde le sacan Abkhazia etcétera pasa con Ucrania que le sacan Crimea y le invaden el Donbass en el 2014 y la OTAN no ha hecho nada lamentablemente no ha hecho nada más que perdón la expresión no sé si es muy radiofónica pero más que mirarse el ombligo entonces a ver sí sí coincido Jorge pero no obviamente no coincido con las opiniones evidentemente las lecciones no se aprenden porque a 77 años del final de la última guerra mundial no aprendimos que también como ahora Putin fue creciendo también Hitler con excusas como fue los sudetes la renaña Alsacia aprovechó para invadir otros territorios otros territorios y emplear su base Alberto muchísimas gracias hoy no lo tuvimos a nuestro querido amigo Ricardo Fernández Núñez pero estuviste vos con una visión distinta pero igual a la que tiene distinta pero igual no otro matiz distinto al que tiene Fernández Ricardo un abrazo enorme bueno te mando un abrazo enorme y con Ricardo estamos siempre en contacto si lo se lo se lo se bueno te mando un abrazo enorme también a Ovaldo muchas gracias igualmente y muchísimas gracias por la invitación no por favor gracias a vos y a vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un fizz vamos a cuidarte en un fizz venimos a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua eliminá agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapá los tanques de agua y cisternas tirá y perforá llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live Bueno y hoy mientras estamos viendo acá la inflación que es la más de marzo es la más alta en 20 años ya creo que esto lo había hablado en profundidad Osvaldo que aparte de constitucionalista es economista no 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 ni economo tampoco ni economo hoy estaba escuchando el discurso de la presidente digo la presidente porque en realidad es la vicepresidente en ejercicio permanente de la presidencia eso que quede claro porque no debemos con eufemismos hoy cuando uno escuchaba hablar a esta señora en un momento dado arremetió contra el comunismo dijo discúlpenme si acá hay diputados comunistas pero arremetió totalmente dijo ideas perimidas habló del capitalismo pero los 5 minutos empezó con esa adoración que tiene por el estado y bueno empezó a recorrer los canales que siempre hace absolutamente autorreferencial con un discurso sepia yo diría con olor a naftalina bueno exactamente un poco olor a naftalina pero y lo más cruel porque es cruel porque uno ya lo ve que este muchacho al presidente de la república me da mucha tristeza porque ya le falta el respeto a todo el mundo pero ella dijo en un momento porque el hecho de tener la banda y el bastón no significa que tengas el poder lo quiso decir porque hablaba de que hizo toda una perorata de que en 1789 la revolución francesa volvió sobre volvió sobre el tema la división de poderes que hoy ya la república hoy tienen que ser los estados distintos porque esto era bueno todo lo que ya sabemos el manual del secundario de historia contemporánea era bueno eso repitió y dijo que claro que cuando se sancionó que cuando Montesquieu la división de poderes claro no había celular no había penicilina que es más importante que celular no había luz eléctrica y que todo esto había cambiado y que hoy ustedes están sentados como diputados yo como senadora pero no tenemos poder porque el poder real lo tienen por ejemplo los jueces que responden al poder económico y a los medios de comunicación y de ahí empezó a remeter contra los a Colofón de eso fue lo que dijo que los que tienen la banda y el bastón no significa que tengan el poder pero uno que sabe que ella no habla en clave universal sino que habla en clave doméstica pueblerina sabe que fue una indirecta para indirecta bien directa para Alberto Fernández la verdad que aprovechar un foro como ese en el CSK donde había representantes de todas las naciones para hacer una actitud una perorata que duró creo que casi una hora o más agobiante por cierto y no aportando ninguna idea nueva y hablando de que el Estado es el que nos tenemos que dar cuenta que la economía de mercado no existe que el Estado es el que soluciona todo no sé por qué al principio habló del capitalismo ensalzando a capitalismo porque me parece yo no lo escuché el discurso pero por lo que vos decís ella no es que promueva el comunismo sino un capitalismo de amigos capitalismo mafioso por eso le gusta Putin por eso le gusta que son estos que permiten desarrollar negocios a ella a su familia a los amigos de una forma corporativa por eso me hace gracia que hable de las corporaciones criticándola cuando ellos son los más realmente la encarnación del corporativismo la boliburguesía bolivariana bueno pero tenemos en estos ya los estamos viendo en la imagen al doctor Alberto Garay el doctor Alberto Garay hoy preside una de las instituciones diría yo una institución señera de la abogacía porteña como es el colegio de abogados de la ciudad de Buenos Aires que a mí se lo conoce como el colegio de la calle Montevideo para diferenciarlo del colegio público de abogados el colegio de abogados de la ciudad de Buenos Aires se ha caracterizado siempre por ser una institución muy volcada a todo lo que hace a la problemática forense con un altísimo grado de capacitación y actualización permanente en todas las materias que compone la abogacía de la cual bueno me enorgullezco de ser socio del colegio perdoname una postilla yo no era socio hasta hace muy poco y eso que ya llevo muchos años de abogado y me asocié el año pasado precisamente dejame que te adivine por el doctor Alberto Garay como él preside el colegio decidí asociar espero que el doctor Alberto Garay cuando termine su mandato porque el doctor Alberto Garay es de los que creen la alternancia espero que no te borres bueno pero queremos hablar con el doctor porque además él es el titular de derecho constitucional de la universidad de la universidad de San Andrés de San Andrés y en otros prestigiosos en posgrado en la UBA en DITEL universitarios queremos hablar de esto que está sucediendo ahora de qué va a pasar el día 15 o mejor dicho el día 18 que es el primer día hábil después del plazo que se va a cumplir como el plazo que impuso la corte porque para que si el día 15 de julio perdón de abril no estaba sancionada la ley ya quedan pocas horas para que esto ocurra iba a renacer la ley que se había votado en el año 1997 y que establecía que el presidente de la corte el presidente del consejo de la magistratura era el presidente de la corte en este caso el doctor Horacio Rosati esto es fuertemente cuestionado por Parrilli el mayordomo de la señora vicepresidente y sobre todo hemos tenido en las últimas horas que un diputado a Marcelo Casareto con quien compartir con el congreso no tuvo mejor idea que solicitarle un juez federal de Paraná para que deje sin efecto para una una medida precautelar para que deje sin efecto la incorporación de Rosati en la corte y la aplicación de la ley de la ley creo que la designación de los representantes del congreso que están ya designados son por el senado Luis Juez y por la cámara de diputados Roxana Reyes pero vamos a dejar que se esplaye sobre este tema un destacado abogado como es Alberto Garay hola Alberto muchas gracias por estar con nosotros ¿qué tal? Jorge Osvaldo ¿cómo están? buenas tardes gracias por la presentación tan conceptuosa ¿qué puedes decir de esta medida precautelar del juez federal de Paraná? bueno sintetizando mucho es un dislate jurídico explicándola en realidad es inconcebible que un juez federal adopte la decisión que adoptó el juez federal de Paraná ¿por qué? como ustedes recordarán en el año 2006 el colegio de abogados inició un juicio una acción meramente declarativa para que se declarara la inconstitucionalidad de la ley que regulaba el funcionamiento del consejo de la magistratura después de 10, 15 años y un poco más algunos meses finalmente la corte convalidó la sentencia de cámara y declaró la inconstitucionalidad de un par de artículos de la ley aquellos que hacían a la integración del cuerpo los que hacían al quórum para sesionar declaró inaplicables otros artículos que estaban calzados con estos que mencionas recién y estableció que como remedio a la inconstitucionalidad que declaraba y para que no se paralizaran las instituciones considero que había que tomar como soluciones a esa inconstitucionalidad lo que se había dicho en definitiva en la primera de las leyes de las leyes que regularon el consejo de la magistratura conforme la que pocos días después hizo algunas modificaciones esto que significaba que había que elevar el número de jueces de la corte de jueces de integrantes del consejo de la magistratura de 13 a 20 por ejemplo actualmente en la ley que se declaró inconstitucional son 3 digo tienen que ir a 20 ¿por qué? porque 20 era el número que establecía la legislación anterior estableció también que las restantes modificaciones debían hacerse dentro del plazo de 120 días corridos de la notificación de la sentencia y que el congreso en ese plazo tenía que dictar una ley que reemplazara a la que se declarara a la que se declaraba inconstitucional si no lo hacía entonces regirían estas soluciones interinas que ella proponía entre las cuales estaba no solo aumentar el número de jueces de la corte sino poner al presidente de la corte como presidente del consejo como estaba antiguamente llegamos al día de hoy el congreso no ha sancionado la ley los abogados votamos y designamos a nuestros representantes para el consejo los jueces votaron y designaron a sus representantes para el consejo los académicos lo hacen la semana que viene y faltarían los representantes de diputados y de senadores para frenar eso Casareto el ex compañero de recinto del doctor Enríquez de recinto aclará bien no de bancada de recinto de recinto sí Casareto presenta una acción de amparo en Paraná no se sabe bien por qué en Paraná él por ahí es entrerriano entonces le quedaba cómodo y pide basándose en la disidencia de fundamentos de Lorenzetti Lorenzetti estuvo de acuerdo con la declaración de inconstitucionalidad pero difería con el remedio entonces basándose en los fundamentos adicionales que había propuesto Lorenzetti pide al juez que decrete una medida cautelar que frene el proceso dentro del Congreso para designar a los representantes de ese estamento que tienen que ir al Consejo de la Magistratura el juez recibe la causa decreta una medida cautelar interina como él la llama o una precautelar como se llama en la jurisprudencia y le dice a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores no designen a nadie hasta que yo resuelva en definitiva mientras tanto les corre traslado por cinco días el traslado que establece la ley de demandas contra el Estado a pesar de que no está dentro de las excepciones este juicio de amparo como para que se siga un juicio de amparo porque en esa ley de demandas contra el Estado solo se admiten los casos excepcionales y las medidas cautelares en determinados casos de salud y otros casos extremos pero en este caso no se admiten las cautelares bueno el juez igual resuelve la precautelar y creo que todavía no habían notificado por lo menos hasta hoy al mediodía no habían notificado a la Cámara de Diputados ¿qué pasa con esta resolución? esta resolución importa un alzamiento contra lo resuelto por la Corte importa cuestionar el carácter definitivo final de la sentencia definitiva que ya había dictado la Corte importa cuestionar la autoridad de cosa juzgada en la que había pasado la sentencia de la Corte porque en definitiva lo que está pidiendo el juez de Paraná y donde él se está metiendo es lo que ya se había solucionado en el juicio del que venimos hablando del Colegio de Abogados contra el Congreso contra la Nación que era cómo se conformaba el Consejo de la Magistratura y cómo debía conformarse es decir si por ejemplo el Congreso mañana dijera diputados y senadores no podemos hacer nada porque el juez federal de Entre Ríos de Paraná nos ha dicho que nos ha ordenado no hacer nada en ese sentido entonces evidentemente la medida del juez estaría consumando el propósito de impedir la ejecución de la sentencia que la Corte hizo esto no tiene precedentes no hay ningún caso en que un juez federal de primera instancia haya pretendido impedir una sentencia firme de la Corte Suprema y lo único parecido que existe es una barbaridad no tan grave pero semejante que hizo en su momento otro juez federal del cual existen muchos periodos de juicios políticos que es el doctor Bento juez federal de Mendoza que en aquel momento recuerdan ustedes de la lucha del gobierno kirchnerista contra Clarín por la ley de medios desde un amparo en Mendoza pretendió intervenir juicios que estaban tramitando en otro juzgado federal de la capital federal eso llegó a la Corte como conflicto de competencia y la Corte para hacerla breve declaró la nulidad de todo lo actuado por Bento le dijo que era un atropello inadmisible lo que estaba haciendo respecto de los jueces federales de capital que ya estaban interviniendo en los juicios de conocimiento que estaban interviniendo por lo cual nosotros hoy o a raíz de lo cual nosotros hoy presentamos en la Corte un pedido de abocación o de competencia o de inhibitoria o que a la Corte le parezca para que en definitiva pida los autos que están en trámite en Paraná y declare la nulidad de todo como se hizo en el caso de Bento vamos a ver qué suerte corre el escrito pero lo cierto es que estamos ante un caso que no tiene precedente en toda la historia no recuerdo algo así porque una cosa es que y esa es tu especialidad que un juez de primera instancia sea parte de un criterio de la Corte Suprema y ahí podemos hablar y vos podrías hablar varios días si esto está bien o no y en qué medida pero acá es en la misma causa acá se trata de desobedecer o de rectificar él él se erige en una suerte de tribunal de alzada de la Corte Suprema una revocatoria como si fuera una revocatoria o sea una revocatoria que yo así no lo vi nunca lo que pasa es que se dio una suerte de revisión de lo que decidió la Corte claro vamos a revisar lo que decidió la Corte paremos todo creo que la mejor definición Alberto la diste vos cuando dijiste dislate jurídico pero lo que pasa es que en la Argentina las leyes las normas en general es una norma singular o particular como es una sentencia han pasado a ser simplemente una sugerencia una recomendación uno ve lo que pasó con Alejo Ramos Padilla que la usurpación si es de día no pasa nada y que encima obliga al Estado esto ni siquiera el inefable juez Gallardo que ha cometido muchas tropelías pero ni siquiera se ha animado a esto todavía no 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 hay una barrera que Gallardo no pasó la va a pasar en cualquier momento no se hagan problema por el otro lado Parrilli que dice que es una aberración jurídica el fallo de la Corte tiene todo su derecho de criticarlo lo que no tiene derecho es alzarse contra ese fallo de la Corte porque está porque es un golpe de Estado esto y uno lo ve con una y uno lo ve de una manera ya que la pasividad es total o sea que esto está bien lo hemos discutido hasta el cansancio acá y en distintos foros esto es que se perdió una batalla que es la batalla cultural y cuando perdía la batalla cultural las normas no son simplemente declaraciones líricas hacia el futuro con esto del Consejo de la Magistratura ¿cómo visualizás en la Argentina querer adivinar algo es imposible en horas pero ¿cómo visualizás o sea me parece que el derrotero sería a mi juicio que la Corte el día el presidente de la Corte Rosati el día 18 asuma el lunes venidero como presidente que se integre con los que ya están elegidos no empece porque la norma dice la norma dice claramente el fallo con los que se encuentran elegidos o sea que los que no están elegidos todavía que en realidad sí lo están pero y el propio fallo este del juez de Paraná también reconoce que puede funcionar igual que puede funcionar igual claro o sea que ¿vos cómo lo ves eso? ¿se puede dar de esa manera? el Consejo yo creo que la semana que viene va a ser una semana muy intensa me parece que tenemos que esperar algún otro conato de sublevación contra la decisión de la Corte yo creo que la idea que tiene Rosati y Péctor es presentarse en el Consejo de la Magistratura y asumir la presidencia y vamos a ver qué rol juegan los demás consejeros preexistentes porque estaba en danza una resolución que el borrador circuló bastante profusamente ayer y anteayer donde el Consejo le daría facultades extraordinarias y de emergencia al presidente para que adopte decisiones que en realidad son el tipo de decisiones que la semana que viene las tiene que adoptar el Consejo con su nueva integración es decir no tendría ningún sentido ese tipo de resolución salvo de hoy a lunes entonces creo que va que va a haber chispas creo que este juicio de Paraná también va a ser un problema porque lo que se ha propuesto sobre todo el kirchnerismo es atacar desde el primer día al poder judicial a los jueces y en particular a la corte cosa de ablandarlos para finalmente ver si los juzgan y logran sentencias favorables que es más o menos lo que han hecho muchos gobernantes en el pasado también los kirchner son expertos en esto pero lo han hecho muchos otros gobernantes antes de hecho por ejemplo el juicio nuestro que duró 15 años cuando asume Macri le pedimos al ministro de justicia que desistieran de la apelación porque quien había apelado la sentencia de cámara que ya había declarado la inconstitucionalidad de la ley era Cristina Kirchner en uno de sus últimos actos como presidenta entonces le dijimos bueno si ustedes desisten de la apelación del poder ejecutivo ante la corte queda la declaración de inconstitucionalidad y ya está es decir el problema se solucionaba cinco años y medio antes de que se hubiera de que de la sentencia actual pero el gobierno de Macri no lo quiso hacer le gustó quedarse con el consejo de la magistratura con esa conformación que permitía la ley anterior ¿por qué? porque era una conformación donde estaba desequilibrada y el poder y los legisladores tenían mucho más poder que los jueces y los abogados y el representante del de la academia juntos cosa de poder arreglar entre las fuerzas políticas aún antagonistas el problema de la designación de jueces es decir esa ley nos ponía en el lugar del cual nos había querido sacar la reforma constitucional de 1994 al crear el consejo de la magistratura porque la idea era como dijo Paxao que era convencional entonces crear un órgano técnico para salir de los manejos espurios que se hacían hasta ese momento en el Senado bueno esta gente no quiso dejar eso de aquí que yo creo que va a haber problemas pero si el presidente de la corte se conduce inteligente y prudentemente creo que lo va a poder superar porque es una persona con experiencia con mucha experiencia política en realidad así que el paño lo conoce si evidentemente Rosati es alguien que creo que él y Maqueda son los que más calle política tienen de todas maneras lo que dijiste recién es muy cierto un artículo reciente que publicó Osvaldo en la revista Seúl Osvaldo ahí pone claramente voy a decirlo yo que claro que no se pudo esto plasmar como lo conseguimos nosotros los constituyentes del 96 yo presidí esa comisión de justicia y seguridad en la convención de la constituyente de Buenos Aires que lo plasmamos porque cuando vimos lo que había pasado que la falta de acuerdo no fue por por otra razón sino lo pone Osvaldo muy bien en ese artículo fue una falta de acuerdo porque dos años después nosotros logramos poner ya por en texto constitucional la integración que ese equilibrio era equiparación aritmética 3, 3 y 3 y sobre todo otra cuestión que queda siempre dando vueltas por ahí que los representantes del poder legislativo no deberían ser legisladores sino representantes en cambio acá parecería que esto también lo ha desarrollado mucho que el poder legislativo interviene más que interviene en el proceso de designación y el poder ejecutivo también o sea ya intervienen en el proceso previo ahora vuelven a intervenir si en realidad que haya un representante del poder ejecutivo no tiene mayor sentido no tiene mayor sentido por eso te digo o sea que pero bueno no sé cómo lo ve Albert no sé cómo lo ve vos bueno en el colegio de abogados que hicimos un proyecto de ley de consejo de la magistratura un anteproyecto en realidad junto con el FORES el tema de los de los legisladores nosotros ponemos que todos son representantes de claro con lo cual los legisladores podrían nombrar a un señor idóneo pero que no fuera legislador para que represente a los diputados otro para los senadores sobre todo pensando en la cantidad de trabajo real que tienen los legisladores porque cuando tienen que ir al consejo integrar las comisiones que existen y llevar adelante el trabajo que hay hace unos hace unas semanas hablábamos con una diputada actual que nos decía que el trabajo que hay en las comisiones en el consejo es enorme y que realmente pretender que idóneamente un por ejemplo diputado esté en comisión en el consejo de la magistratura se desempeñe en el plenario del consejo de la magistratura se desempeñe en comisiones en la cámara de diputados participe de las votaciones dice es imposible y por eso terminan finalmente designando a tantos asesores sobre todo termina en una gran delegación mayor presupuesto y toda la historia es un proyecto muy ponderado por cierto el del colegio de abogados y el fores Alberto muchísimas gracias y la semana que viene vamos a hacer otro contacto para ver esto que vos decís de las chispas espero que no se incendie la pradera muchas gracias gracias Alberto y muy pero muy felices Pascua hacia vos y a toda tu familia gracias felices Pascua para ustedes también bueno y nosotros pero nos queda un minuto nos queda un minuto podemos hacer algún comentario podemos si nos dejan seguimos bueno no no sé si tenemos un minuto ah no ya tenemos que irnos bueno nos hacen señas con el penado 14 nos vamos hasta el próximo felices Pascuas felices Pascuas a toda nuestra audiencia y nos vamos hasta el próximo miércoles a la hora 17 si Dios quiere chau